Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mundomotero.com Como podéis ver, esta semana os traemos al canal la prueba de la nueva Honda CB500 Hornet La nueva apuesta dentro del segmento de las Naked Street Fighter aptas para el Carneta 2 de la marca japonesa Como siempre, tras la intro te cuento todos sus detalles, características y mis impresiones en esta prueba a fondo que hemos realizado Honda ha actualizado su Naked de acceso con esta CB500 que recibe el mítico apellido Hornet Un modelo que presenta un diseño deportivo y donde destaca en el frontal las líneas afiladas donde se ubica el sistema de iluminación, dotado de tecnología LED, al igual que el resto del sistema de iluminación Un depósito de combustible con formas musculosas y un colín elevado que refuerza el diseño de Naked deportiva A nivel de ergonomía nos encontramos una posición de conducción con unas estriberas algo retrasadas un asiento a tan solo 785 milímetros que la hacen accesible a usuarios de cualquier estatura y una posición de conducción que facilita tanto circular entre el tráfico urbano como afrontar una carretera revirada El acompañante, como es normal, dispone de un espacio contenido y estriberas algo elevadas siguiendo la ergonomía de las Naked de corte deportivo El corazón de esta CB500 Hornet es el más que conocido y contrastado motor bicilíndrico en paralelo de 471 centímetros cúbicos y que entrega la potencia máxima para el Carnet A2 es decir, 35 kilovatios o 47 caballos Un propulsor que ha recibido una revisión del sistema de inyección mejorando la entrega a bajas vueltas y otorgando más par en todo el régimen Con estas cifras y un peso declarado en orden de marcha de 188 kilos incluidos los más de 17 litros en el depósito de combustible la CB500 Hornet puede rodar dentro de los límites legales sobre las 6.000 revoluciones pero su velocidad máxima supera los 160 kilómetros por hora El cambio de 6 relaciones se muestra rápido, preciso y con un neutro fácil de encontrar y que llega dotado de una embraya antirrebote el cual nos ayuda en fuertes reducciones mitigando el deslizamiento de la rueda trasera La marca japonesa ha dotado este modelo con el control de tracción el cual es desconectable ayudando al usuario a disponer de una mayor seguridad sobre todo cuando las condiciones del asfalto no ofrecen el mejor agarre Otro equipamiento electrónico es el sistema ESS el cual hace parpadear los intermitentes traseros en frenadas bruscas avisando a los vehículos que nos siguen que estamos realizando esta maniobra Un aspecto destacable de esta CB500 Hornet es su parte ciclo con un equipamiento a gran nivel y digno de modelos de mayor cilindrada La horquilla invertida Showa con función separada dispone de un tarado equilibrado tanto en uso diario como cuando quieres disfrutar de esa carretera revirada El monoamortiguador posterior regulable en precarga nos permite ajustar la dureza en función del tipo de conducción o si llevamos acompañante Igualmente ocurre con el sistema de frenado con dos discos en la parte frontal mordidos por pinzas radiales Nissin de cuatro pistones un tacto de la maneta directo y con un gran mordiente mientras que el ABS de doble canal cumple a la perfección su función sin llegar a ser intrusivo Otra de las importantes novedades de la CB500 Hornet es su cuadro de instrumentación mediante una pantalla TFT a color de 5 pulgadas y que dispone de conectividad a través de la aplicación de Honda lo cual nos permite tanto contestar llamadas a través de intercomunicadores o disponer de navegación giro a giro uno de los aspectos más reseñables En resumen, Honda ha actualizado su Naked Acceso manteniendo la misma filosofía que su antecesora su gran relación calidad-precio y la versatilidad de uso pero dotándola de importantes mejoras como el control de tracción o la nueva instrumentación que la siguen haciendo una perfecta moto de iniciación en el segmento de las Naked aptas para el carneta 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!